...la semana, y ahí está recibiendo el testigo de oro de la gran Federación Española del equipo de manos de su presidente, Raúl Chapado. ...casi ha coincido en alguna ocasión, Raúl Chapado cuando finalizaba, por los inicios de Ramírez Rodríguez, vaya, que era de dos puntos olímpicos, cuatro mundiales ayer libre, seis europeos también ayer libre, cinco mundiales bajo techo, seis europeos de la pista abierta, 21 veces campeón de España, un método, este hombre. ...